Aunque me cueste la vida Después me voy a enterrarla en el panteón del olvido Y enterro junto con ella a tu maldito cariño Si por matar a mi suerte Diosito me pone preso Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero Mi virgen guadalupana que me libró de tus besos Voy a bañarme en cariños de los amores más bellos Luego me voy a envolver en un sarape de besos Después me voy escogiendo lo mejor del mundo entero Al cabo con mi acordeón no necesito dinero Si por matar a mi suerte Diosito me pone preso Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero Mi virgen guadalupana que me libró de tus besos Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero